Paran de pinearme, tío. Electrobandillo, tío. Eh... Em? Nada, no. Hey, hey! Blas, muerto. Qué cojones? Por qué no es que no... A ver, Ick, no? La pared del hoy está abierta, eh. Cuidado. Están habiendo como... No entiendo como me han estado pineando media hora y no me han pegado igual. Está en el techo. Nada, ve alto. He matado a Maverick, eh. Hay un ace que está en el techo todavía y otro entrado, creo que por atrás. Sí, sí, alguien se está viendo en costru. Sora, tienes uno en costru. Hay uno en gym, hay uno en gym. Vale. ¿Quieres que te vaya a ayudar? Alemania. Te va a ayudar. No más tiempo, eh. Hemos jugado full team. Injured, creo. Madre mía. Está arriba. Creo que hay uno en ventana. Rappel de main. Uf. ¿Masaste? Sí, sí. Rappel... Sí, está en el tejado, se ha vuelto. Derecha, ¿no? Solo me ve, ¿no? No. Está en el tejado, no lo ve. Vale. Llevo una partida de Fallout 4 con un día y medio. Yo estoy jugando al Fallout New Vegas desde que vi la serie. Como un enfermito también. Y me lo quiero más o menos pasar. No quiero quemarlo al 100%, pero me lo quiero pasar. Lo estoy pasando con calma. Y cuando me lo pase con calma, quiero probar a jugar al Fallout 4 en el último nivel de dificultad. Es el que te puedes morir de hambre y todo el rollo. Porque me hace ilusión probarlo. Si probé yo el Fallout 4 me lo pasé en su día. Pero para eso yo creo que... ¡Hijo de puta! Es una persona, tío. Tiene Nash. Mira para ahí, tío. Muerto, uno. 60 seconds. ¿Cuál es ese? Hay uno en main. Joder. Demasiada gente arriba. Tiene Jackal. Donde Twitch va para moto. Va para moto. Va para moto. Creo que me he cargado al... Al... Al Ana. Puede ser. Hay uno en kitchen. Si teniste 4 puedo pinguear con la cámara. Aguantame. Espera, espera. Te lo dejé puente. Aquí. Hay uno en blue, ¿no? Bueno. Puerta de cocina. Eh, te va otro. Cocina. En la puerta de cocina. No, no. Está en la puerta. Está por una pasilla. Se me está pillando el puto de AK. Esco de agentes. Hay uno en blue. Jackal main. Main este. Come blue si puedes. Boom. Lo vi un Juro tocado. El de main. Va de otro, eh. Jackal en la hatch. De kitchen. Y el otro en main. Entra por el... Ahí está. De la hatch sigue ahí. Entra, entra, entra. Baja pam. Te voy a bajar por el blue el Jackal, ¿vale? Blue, ya. En escaleras. No, ha vuelto. Va para main. Main. Va ahí, a donde estás piqueando. Está abriendo la conexión para plantar en la pared. El otro por la derecha. En dirt, creo. Se lo oye más para la de AK. Pero está plantando debajo de la hatch. No, no lo he visto. Claro. Te dije ventralas, cabrón. Tienes ventrala capilla. Desde ahí atrás no va a hacer nada. Ya. Vale, joder, perdona. Lo había oído yo más en AKAS. Vamos a intentar abrir el hatch. Cuidado que no hackee. Vale, roto. Es de Brava. No hay info. No veo nada. Hay uno en... Meisters. Meisters. Sí. ¿Abajo ya o...? Sí. Sí. Tocado. Se me comió el alivio el tontito. Uno blue puede ser. Igual, dirt. Hackeando la Brava Capcans. Eh, dirt, 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 dirt. Embarro, embarro, embarro. El A's, ¿no? El A's. Sí. Sí. Pero para qué invitas eso, Fost. Jackal me traquea. Tocado, Jackal está arribando ahí. Y han roto la de azul. La hatch de azul. No hay info. No te van ahí, te das. Dios, ¿esas balas? Recordad. Tengo el A's en blue, eh. Vale. Recordad que tenéis el A's en barro. Corta la A's en cueva. Sí, sí, sí. Ah, que no murió aún. Madre mía. Lo tengo yo controlado, si aquí. Perdido la barrita de la cerrada. ¿El otro dónde está? Yo tengo main 1. Ya, ¿no? Es que el de cueva, ¿no? Sí. Se va. Se va. Se va. Sí, se va, se va. Tenemos garaje, la cámara de garaje. Por si se tira así. Tiene que pillar al defuser, así que tendrá que ir por azules. Claro. Nosotros miramos garaje, eh. Vosotros mirad azules. Cero info. Está guardando KD. Tiene pinta. ¿Cuál es? El primero, ¿el Ace, no? El que decías que iba cheto. Mira, ya sabes por qué tiene SKD. Nos ha puesto abajo. Bueno, hay Maverick, tampoco. Podéis abrir con el pack. Hay Maverick. Sin problema. Bomba individuada. El objetivo es reyungerla y disinescarla. No había Zami, o sea que garaje será más o menos fácil de coger. No hay respawn. Vale, ya os puedo ver que... Dónde está el otro guy. Que se puede abrir para el lado disto. Correcto. El otro que ahí está aquí. Tengo pens, si quieres. ¿Dónde estás aquí? Está allí, ¿sí? Ahí más o menos seis pintos. Pues como me digas, Thermite. Posicionate. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Tiene el tubarado encuadrado. Está conmigo el tubarado abajo en el garaje. Está abriendo. Me está congelando y me va a matar. Ah no, porque se le congela el C4. ¿Tienes abajo del garaje? Sí, abajo. Eso es que me ha puesto un fe... Vale, estás tonto. Me ha tocado el tubarado ese. Sí, muerto. Muerto el smoke también. Os muevo peñas en bombas. Nos regalan. ¿Alguna ahí fue de roja? A ver, espera, espera. Voy a tirar cositas. Hay uno en roja. Oh, y el maestro en roja has tocado, tío. Sí, hijo de puta. De cadera, tío. Ahí están los tres, ¿eh? Sí, están en... Sí. Se ha ido a Constru. Plantad. Bloqueo yo... La esquina, coge, la esquina, la esquina. Mirad roja, yo bloqueo la otra puerta. Ahí te está en Constru, dale. Rotación de roja y puerta de Constru. Roja y puerta de Constru. Que uno se acerca por la brecha. Mierda, se me han metido rojas. Cuidado, cuidado, que se ha metido. Force, Force. El man es un enemigo. Fuente. Fuente. Buenas, gracias, Force. Misión es de atacar ruchita. Como un corto. ¿Dónde puede darte la venta? Estaba de atacar rucho. Vamos en atropec llov, idiota. ¡Arricarico! Arriba el incremento de tren al límico. ¡Inviatro! Ahí uno en roja. El bachio está en garaje, eh. Uno por cuadrado, uno por cuadrado. ¡Un por cuadrado! Mi guardia está solo con el... Sí, estoy con Clash. Yo estoy... Estaba de... Lo matas, lo matas, Maverick Otra abajo, otra abajo, otra abajo No te entras, si esta el coldado que ya hay media hora ahi Planten en dinero, planten en dinero Sube roja, sube roja Línea roja, GG David, por favor saca los poderes Tira una pema a la cara y lo mata Madre mía Llevais media hora en la brecha y están los colds de donde están, por que no entrais? Claro, pero matad al eco ese y a la clase igual entraros Aparece conmigo, pum Se que tienen lesión y no se hicimos Dog en baño Vamos a chincharlo un poco Que va a poner las baterías eh, pero tío que es esto Macho, desde que hay tanto cheto en este juego Respawn, respawn, ahora si En la ventanita Ahí, acus y puma, arriba Esto es una broma tío, lo de Es que tío, está el juego enfestado de chetos y no hay nadie en su puto rango Esto es una locura, que se que hayas visto unos banditís aquí ¿Me abrís esto? ¿Es hora? Sí, sí, voy, voy, voy Ahí no en Alemania, eh, han abierto el techo Dronea a tu pa' abajo, puma Y lo oye, yo droneo el master Entra, abro vertical, tu te quedas main y yo voy a abrir el turner Y pulse ahí Listo Estoy en Alemania, eh En Alemania no puede haber nadie que acaba de dronear puma No, no, en Alemania no No, no, en Alemania no Mira tío ¿Dónde? En dinero, tío Cuarto pulse Estoy viendo el láser, está aquí ¿Dónde estabas ahora? ¿Dónde estabas ahora? ¿Cómo se ha abierto trampillas? Estaba agachado todo el mueble en contra Bien, ahora trampillas, acaba bien, no No, 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 joder tío No, 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 joder tío What the fuck Bueno, la hatcha está abierta, el sedax se me ha caído Sí, lo he visto, pasa nada Bomba de B Clean Clean Podríais intentar ¿Qué es la hatch? Alguien nos pilla la espalda, aquí en la puerta A la derecha, hard ride Puma, hard ride Puma, pucha, mira desde Puma, desde arriba Desde el vertical puma, abres la pared Bueno, nada, ya están empuchados ahí Tuyo puma Bueno Bueno Venga, va a hacerlo mal El bandito ese está busteadísimo, eh Pero busteadísimo ¿Dónde querías que abres ahí, Zora? Desde el vertical de main, abres la... Se nos hace una línea de los pies ¡Mejorando! 어제 Ya está ¡Suscríbete al canal!